El Ayuntamiento Municipal de Baní reconoció al joven atleta Saúl Marcano Jr., quien representó a la provincia de Peravia en la selección dominicana de baseball masculino U12, la cual obtuvo el trofeo de campeón del Panamericano celebrado en México. Tras ser aprobada en sección anterior del Consejo Edilicio del Cabildo Vanilejo la propuesta de la edil Estefanía Martínez de reconocer mediante resolución al campeón Panamericano de Béisbol Infantil Saúl Marcano, el pasado jueves se procedió a la entrega de la referida distinción, la cual fue recibida por el padre del deportista, quien lleva su mismo nombre. La ley 136-07, la comunicación dirigida a la presidencia del honorario del consejo suscrita por la consejera Estefan Martínez, el ayuntamiento del municipio de Baní en uso de sus facultades legales resuelven. Primero, declarar el efecto como el efecto declara el reconocimiento por esta ciudad de Baní al niño mesbolista Saúl Marcano, por su destacada participación en los nuevos Panamericanos, logrando una medalla de oro en la categoría de Béisbol Infantil U12-2021. Segundo, disponer como el efecto dispone la comunicación de esta resolución a través del Departamento de Relaciones Públicas e Información Municipal. Darle la Sala Capitular del Doral de Ayuntamiento a los 17 días del 12 de octubre del año 2021. También fue reconocido el entrenador Rudy Peguero, el cual fue representado por el joven Manuel Aibar. Han, hoy, Rudy, Manuel Peguero Soto, por su destacada participación en la institución del libro Saúl Marcano, que por su esfuerzo, en favor del reino, por su salvo y concentración física, se ha destacado.